Maquito es una empresa que está situada dentro de la población de Pulpi, es una empresa con una media de plantilla de unas 700 personas, donde curiosamente no tienen comité de empresa, por lo tanto no tienen planes de igualdad, por lo tanto no tienen prevención de riesgos, etc. Estamos hablando de situaciones donde, viendo las nóminas, no se cobra salario mínimo, están también con argucia las nóminas por parte de la empresa, donde no se respetan las antigüedades de las personas trabajadoras, la seguridad y salud brilla por su ausencia, donde no hay un plan de igualdad, una empresa con 700 trabajadores y trabajadoras y no tenga un plan de igualdad en el año 2024, cuando con la ley en la mano es obligatorio. Me tuve que coger por problemas personales la jornada reducida, hablé, no quería dejar el puesto en el que estaba porque me gustaba mucho, pero me dijeron que no, que para cogerme la jornada reducida tenía que estar obligada a volver a envasadora, entonces como no tuve más derechos, me cogí la jornada reducida, volví a ser envasadora, a las mamis aquí nos castigan, nos piden tasas mucho más altas, rendimientos más altos, nos ponen notas informativas, después de la nota informativa viene la incidencia, te quitan dinero del sueldo, un acoso un poco ya alto. Empezó porque mi pareja decidió quitarse de ayudante responsable y volver a envasadora y a mí empezaron a pedirme más que a otras compañeras y empezaron a regañarme más por cosas sin sentido, era como voy a hacer que te sientas mal hasta que consiga que te cambies de sitio. Empezaban a lo mejor a mandarte a limpiar cosas que no se han hecho nunca, como quien dice que no es algo habitual ni normal en otras compañeras, y a regañarte más pero en público, de mala manera. Entonces al final, después de un mes, acabé quitándome también por ansiedad, volví a envasadora y lo primero que hacen es cambiarte de zona, te cambian de zona y empiezan a ponerte a lo mejor notas informativas por cosas que no son ni siquiera tu responsabilidad. O por ejemplo, coincidir con mi pareja en los descansos y que a una de las dos le digan, no, tú espérate y tú sales más tarde, dejándola sola en esa sección, cositas así. Nosotros empezamos a trabajar, entonces al principio muy bien, porque te veían trabajadoras y te exigían cada vez más. Entonces nos llegaron a poner en un puesto en el que tenías que desarrollar mucho más trabajo y no lo vayas recompensado económicamente. Entonces cuando ya te das cuenta de que estás haciendo más cosas de lo que en verdad debes, que te siguen exigiendo cada vez más y que tú estás cumpliendo pero que ellos en cierto modo no cumplen en ese sentido, pues sí que le exigí un poquito de aumento de salario. Entonces no les gustó mucho y entonces por ahí ya no era la misma. Como me lo negaron, pues yo decidí renunciar a ese cargo que me habían dado porque tenía muchas más responsabilidades y no estaba recompensado económicamente y volver al puesto de envasadora que hace bastante menos que de ayudante y cobra lo mismo. Yo entré a trabajar el 16 de mayo del 2022. Nada más entrar, lo primero que nos dijeron es que estaba prohibido hablar, sobre todo prohibido hablar. No te dejaban cruzar los pies, no podías mover un pie, siempre en el mismo sitio, te reñían por todo. Yo pensé, bueno, esto cambiará, nos están enseñando. Llegó un momento que sí que es verdad que me pusieron en un puesto de una máquina y a raíz de ahí empezaron los chillidos. Yo me afilié a CGT nada más pasar los dos meses de prueba porque ya me olía como era Maquito. Y empecé a animar a la gente a formar una sección sindical. Los tenían engañados, diciendo que sí que habían cuando no tienen ni comité. ¡No nos tiene un MEP! Cuando empiezan los problemas, empezamos con lo de la sección sindical. Nos juntamos cuatro compañeras para hacer la sección sindical para empezar a pedir por los derechos, el que no los podían tratar así, los derechos laborales, el no al acoso laboral, el tener lo básico para poder trabajar bien. Hubo una compañera que estaba viendo nuestra situación desde fuera y fue ella quien dijo, oye, no veo bien lo que están haciendo con vosotras, os animo a que hagáis una sección sindical junto con más compañeras que estamos afiliadas y poder reclamar las cosas que no están bien, por lo menos que tengáis un poco más de defensa. Entonces a raíz de ahí fue cuando se hizo la sección sindical y ya empezamos más como delegadas a hacer escrito, a reclamar, a informar a compañeros, a ayudarlos y todo eso. Y vimos que se nos estaba quitando ya salario de muchas cosas. También habíamos visto de baja algún día, revisamos esas nóminas, en las bajas falta mucho dinero. Te empiezas a dar cuenta de que tú estás cumpliendo laboralmente, sobrepasando esos límites, pero la empresa no hace lo mismo. Entonces en el momento que empezamos a pedirles cosas, ellos lo que hacen es que te van castigando y no te lo dan. Pedimos las primas por rendimiento, porque nosotras sobrepasábamos los rendimientos siempre que nos los ponían y nos dicen que recursos humanos, que ellos no trabajan con eso, a pesar de venir escrito en el convenio. Entonces, ¿qué hacen? Que dan orden de que todas las tasas de los productos se suban. Si de normal tienes que sacar de 100 unidades a los 100, pues te la ponen a 300 para que tú corras más, te esfuerces más, para sacar más productividad, pero no llegas nunca a llegar a los 300 para tú exigir la prima por rendimiento. Es que hay mucha desigualdad, porque a las mujeres nos visten de rosa, a los maquinistas de azul, hay alguna mujer puntual que sí que la meten de maquinista, pero si se queda embarazada o tiene algún hijo y pide la conciliación familiar, la jornada reducida, automáticamente le cambian el contrato, pasa otra vez a ser envasadora, la visten de rosa y pierde salario. Tanto mi pareja como yo pedimos a ser maquinistas y a nosotras siempre se nos negó. Yo en mi informe médico lo pone, del psicólogo, que hay más de 60 personas por baja por ansiedad y depresión por acoso laboral. No entiendo ni cómo la mutua de trabajo investiga eso, simplemente a los cuatro meses clavados piden el alta al INSS. No solo porque me lo han hecho a mí, se lo han hecho a más compañeras. Lo que tú no puedes es ir chillando a la gente, ir machacando a la gente, el ir llamándote sabelotodo por explicarle a una compañera cómo se hacía una cosa. Para mí eso depende en el tono, es un insulto. Se han estado poniendo muchas inspecciones, tanto por las temperaturas a las que estamos sometidas ahí, como por el agua, en pleno verano, casi 50 grados, el agua no puedo decir que estaba contaminada, pero digamos que olía un poco a aguas fecales. Entonces se han ido poniendo muchas inspecciones, pero esta empresa es muy fuerte. Tienen mucha ayuda de la Junta Andalucía, inspección de trabajo llega, se encuentra todo maravilloso, porque casualmente todo ese día es maravilloso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues evidentemente, yo que trabajo en una empresa donde si tenemos prevención de riesgo, donde tenemos comité, etc., alguien se chivará o tendrán contactos importantes, porque si todas estas casuísticas que estamos diciendo están ocurriendo y cuando llega inspección de trabajo no está pasando nada, pues blanco y botella. Tenemos la inspección de trabajo llena ya de denuncias que ha hecho nuestra sección sindical ahí desde que se constituyó y, sin embargo, la inspección de trabajo también tiene unos márgenes bastante lentitos y tarda en actuar. Sin ir más lejos, pusimos este verano una denuncia por riesgo grave e inminente al calor extremo y pedíamos la paralización del trabajo y tres meses después, pues aún no sabemos, no tenemos noticias. Sabemos que ha habido visitas, pero no tenemos noticias de qué ha resuelto la inspección. La verdad es que la empresa no ha hecho ninguna reforma al respecto, con lo cual en el momento que vuelvan las calores típicas de la época veraniega en estos lugares, a partir de mayo, pues volveremos a tener nuevas situaciones de desmayos, de mareos, de náuseas, de, bueno, pues lo que son golpes de calor en definitiva. Yo me fui de urgencias cuando exploté en la empresa. Yo a mi responsable, y sí, lo voy a decir, no me da vergüenza, le dije que estaba hasta los cojones de sus chillidos, de sus gritos, de su manera de hablarme y que sí sabía lo que estaba haciendo, que sí sabía que eso que hacía se llamaba acoso laboral. Sus palabras fueron, eso es muy fuerte, y todo esto fue porque nadie había para que me trajera faena y fui yo al palé a buscar faena. Ahora ellos le dieron la vuelta. Me llegó un burofax que me suspendía de siete días de empleo y sueldo. Por esa noche, según ellos, porque yo me fui a hablar con una compañera y no hice caso a la responsable. Menos mal que hay testigos. Esa sanción se impugnó. Se dijo que Maquito no daba sus brazos a torcer. Pues bueno, a juicio, a 2028, no tengo miedo. Hay compañeras que han autorizado que hable sobre su caso. Una de ellas llevaba varios años en la empresa, más de, no sé si eran cinco, más de cinco años. Ella tenía un tratamiento muy fuerte. Incluso el médico, el psiquiatra suyo y demás, les dio unos papeles, unos documentos en los que no podía hacer turnos nocturnos por la medicación que estaba tomando. Pero una encarga general se le metió que ella tenía que hacer noches como todo el mundo. Entonces empezaba a vasallarla, tú vas a hacer noches, tú vas a hacer noches. Ella tenía un estado un poco delicado. Ese día la pilló un poquillo más nerviosa o algo. Había recogido su medicación por la mañana en la farmacia y su impulso fue tomarse todas las pastillas y realizó un intento de suicidio dentro de la empresa. Entonces actualmente la compañera lo ha pasado muy mal porque ha estado ingresada en centros psiquiátricos, ha tenido muchos problemas y muchos derivados de la situación esta en el trabajo. Después de venir de una baja de una operación a mí me quitaron de las máquinas, me castigaron, como dicen ellos, ¿vale? Y un día me necesitaban y claro, si no había otra pues tuve que ir yo. Y me veo unos cables del camino que yo tenía que recorrer para recoger la mercancía unos cables que me llegaban a la rodilla, ¿vale? Llamé a Recursos Humanos, digo, ¿qué hago? ¿Salto a la comba con las cajas? Digo, ¿o pensáis hacer algo? Recursos Humanos, ah, pero es que antes allí más adelante había uno. Digo, ¿uno? Digo, ¿y pensáis hacer algo? Es que no sé, digo, ¿no sabes? Digo, no te preocupes, me voy a la taquilla, llamo a Prevención de Riesgos Laborales, digo, y ellos lo solucionan. No, Raquel, no, no hagas eso, no hagas eso. Medio minuto el cable arreglado, pero en el suelo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que esta semana, una compañera que normalmente está en nuestras máquinas, la pusieron ahí. No sé si fue fallo de la máquina o del qué, está ingresada, con el páncreas perforado, y al día siguiente mis compañeras me informaron que el gerente empezó a chillar corriendo que quitaran todos los cables del suelo y no hay uno, ni dos, ni tres, no. Hay más de 100 cables por el suelo. Cuando hablamos de que derivada de las actuaciones de la empresa ha habido conatos de suicidios, cuando hablamos de que esta pasada semana ha habido un accidente laboral muy grave, que no tenemos todos los datos porque no estamos dentro, solo sabemos ahora mismo de oídas, cuando hablamos de que la homofobia, la LGTB-fobia es algo que está perenne en esta empresa y no se respeta la libertad sexual de sus trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de algo muy grave. Esta empresa se beneficia de que una vez que ya no tienen comité de empresa ni nadie que los represente, cualquier puesto de trabajo vale, tú te pones ahí y como pasó la semana pasada una chavala casualmente que es una chica trans que está ahora mismo en su momento de transición y bueno pues la están probando en todo lo que se queda vacío sin darle ningún tipo de formación ni de prevención de riesgos evidentemente ni formación en cuanto a que es maquinaria que tiene que tener en cuenta a la hora de llevarla, etc. Casualmente la semana pasada pues tuvo un accidente grave que está hospitalizada simplemente pues no haber tenido en consideración que los accidentes ocurren. Mi despido fue porque yo estaba de baja y a raíz de la baja por ser también delegada sindical y haber estado haciendo los escritos pues ya estaba como en el punto de mira entonces estando en el punto de mira como que aprovecharon la ocasión según ellos dicen que es baja falsa mi médico no opina igual, yo tampoco y la última fue que yo le mandé un escrito indicando que no se me había pagado la baja bien indicándole dónde estaba el fallo y haciéndole yo misma las cuentas de la nómina ellos volvieron a hacer silencio administrativo y su respuesta a los pocos días fue el despido como un despido disciplinario como baja falsa. La situación que ella tenía de extra y ansiedad continua yo no me la había detectado pero si es mi pareja la que me anima que yo fuese a un especialista, a un psicólogo a darme unas terapias tal y ahí es cuando ya yo empiezo a ser más consciente de todo lo que me está generando la empresa a nivel personal. Desemboca al final en una baja que me da el médico y luego fuera del trabajo pues claro ya recibe la nómina te para a mirarla otra vez y te das cuenta de que te falta bastante dinero en mi caso en la nómina de agosto faltaban más de 350 euros entonces le hace las cuentas detalladas de la nómina a la empresa y se la vuelve a mandar y la empresa pues nunca es que nunca te da respuesta a nada de eso su respuesta fue el despido ellos alegan que es una baja falsa y ya está. Accidentes laborales como el de la semana pasada que tiene a una compañera hospitalizada Ellos alegan ahora mismo que las bajas no son fiables o que no son verdaderas porque actualmente estamos las tres en la baja por diferentes motivos la mayoría somos de acoso hay muchísima gente también aparte de compañeros que también están con las bajas que son el acoso laboral y entonces ellos alegan despido disciplinario. Todas las personas trabajadoras que no tengan miedo que si en algún momento se sienten cohibidos o acosados en cualquiera de sus formas o piensen que no respetan sus derechos que se informen y que siguen para adelante que teniendo la razón que sigan para adelante que no tengan miedo que no merece la pena tenerlo y quedarte calla en tu casa. Que la gente no se calle que reclame lo que le corresponda porque yo considero que los que estamos ahí somos trabajadores y que vamos a cumplir porque nos hace falta el salario entonces que la empresa también en ese aspecto cumpla que no están solos que hay mucha gente igual y que hay que luchar por todo lo demás que hay muchos trabajos fuera y que ánimo que de todo se sale. Estando con el estatuto de trabajadores en una mano y el convenio de esa empresa en la otra lo tienes todo ganado no tienes que tener miedo porque está ahí ya puede tener la empresa el mejor abogado del mundo que contra la ley no puede ir y lo tenemos ganado no tenéis que tener miedo. Que no están solas y que cualquier persona que quiera defender sus derechos que aquí está CGT. La situación de Maquitos no ha terminado aquí los despidos están y sanciones que hay también para nuestras delegadas están impugnadas judicialmente pero la acción sindical no va a parar y el próximo mes estamos ya diseñando una nueva acción de protesta porque Maquitos tiene que soñar con la CGT y eso es lo que les decimos a cualquier empresa que no respeta los derechos básicos de la clase trabajadora. cuando los compañeros o compañeras contacten con la CGT los empresarios van a soñar con la CGT. Que no Maquitos no Maquitos no Maquitos no Que no Maquitos no Maquitos no Maquitos no